Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Solís y vengo a compartirles mi experiencia con el curso de tatuaje que he tomado. En lo personal para mí ha sido una gran experiencia, puesto que me han enseñado desde cosas muy básicas, como poner la meta a cosas más complejas, como los dibujos, los sombreados, la luz, que requiere todo un tatuaje. Incluso también me han enseñado a cómo diseñar mis propios diseños. Entonces, ya llevo dos meses y con 16 clases ya llevo tres personas tatuadas y en lo personal me ha gustado mucho esta nueva etapa. Vamos a colocar nuestra mesa, que es uno de los pasos más importantes. También en el arte de tatuaje uno de los pasos más importantes es la higiene. Por eso tenemos que playar muy bien todos nuestros materiales, verificar que nuestras agujas estén correctamente selladas y principalmente tener una higiene muy rigurosa. Como pueden ver aquí ya está totalmente playado para que no vaya a causar ninguna infección a nuestra persona que vamos a tatuar. Ahí vamos a lo que hace o acá. ¡Gracias!